Música Buen día Loquillo Hola amigo Chilo Que día nos tocó Si Dios quiere la Virgen va a andar muy bien Bueno hoy se va a concretar El desafío El amigo Pablo López Y el amigo Chirona Y el amigo Pablo Basán Que lo traje como incógnita Y acá tenemos al oficinista Haciendo el rol correspondiente Siempre trabajando Chilo yo Siempre haciendo las cosas como el correspondiente Con todo en regla Y mire que día Y casi me mató Acá estamos Zona Rada Ahí adelante mío Chilo Buenos días ¿Cómo estás? Bien era ¿Bien ahí? Bueno Acá lo tenemos en la barra Que va a ser un asesivo Atrás mío Basán Y bueno El capitán de la embarcación Y guía de pesca Loquillo Así que lo pueden llamar Cuando vean las imágenes Así contratan sus servicios Y vienen a disfrutar una pesca Como estamos haciendo nosotros ¿No Loquillo? Sí señor ¿Eh? ¿Eh? Vamos Acá vamos a... Tirale el teléfono Tirale el teléfono 221-4197-897 ¿Eh? También vía WhatsApp Lo podés llamar por teléfono Servicio full full Fijate 221-4197-897 Me llaman y buscamos un día como el de hoy Mirá Así es Miren que día Bueno Los esperamos a todos Bueno Ahora vamos a armar Y vamos a empezar la pesca Acá atrás muestro Le muestro los barcos Zona derrada Y bueno Ahora cuando empiece la pesca Le vamos a ir mostrando Sí, por favor Acá con... Lo que? Lo fundamental para poder pescar bien Lo fundamental Mirá Estamos pescando casi 8 minutos Mirá El pescado con la temperatura baja Cuesta que se va Entonces Mostrame la cantidad de seba Mirá Acá tenemos esto Mirá 3 botellones de seba Traída de Mar del Plata A disfrutarlo ahora Y en prueba Ya está en el agua Y ya se ve La calle Ya empezó a ser la calle Sí Ya dijeros Acá estamos Con el primero Chirola El enfrentamiento Acá con Pablito Mojarra Acá está El primero de la mañana Vamos Chiroé Vamos por más Bueno Acá viene Mojarra Con otro Pejerrey Este es el primer Pejerrey De él Así que En este momento 2 a 1 Bien ahí Mojarra Bien Seguimos Vamos Pablo Pescado bueno Buscamos copo alguno Que lo colabore Eh lindo Si copo Si copo Mirá que nudo Que te hizo Bueno Maco Acá estamos En el loquillo Para que lo disfrute Seguimos pescando Así es Con el número 1 Vamos Gracias Maco Bueno Acá viene Mojarra Con otro Pejerrey Este es el primer Pejerrey De él Así que En este momento Bien grabado eh 2 a 1 Bien ahí Mojarra Bien eh Seguimos Vamos Pablo Bueno acá viene Pablito Con otro pescado Bien Pablo Arriba Pablito Arriba Otro lindo Pescadito Vamos Bien Pablo Ahí Bueno Le vamos a mandar A los muchachos De Grupo Bacota Si Si Bueno está bien Para el amigo Agustín Que anda Cruco Pobre Que se mejore Para mi amigo Agustín Carnada Coloreada Vamos Carnada Coloreada Y puso Las Fucsias Bien Pablo Un gusto Que vino Pablo A visitarme Muy bien Vamos Vamos Ay Se le fue Un pescado Hermoso Bueno Acá estamos Doblete Del Loki Terminando La jornada En el río La Plata La verdad Muy buena Pesca Ahí tenemos Otro A ver si lo traen Ahí lo agarro También Mostralo Loki Doblete Ahí está el otro Y ahí mirá Ahí trae otro Bazán Se nos planchó el río Se planchó el río Pero una pesca Lleno Bueno Bueno bien Acá le mostramos el río Como está hoy Acá viene Chiro Con un hermoso ejemplar Está tragado Está tragado Venga Chiro Vamos Chiro A ver Chiro Ahora viene Más grande A ver Bien No No Bien Bien Bueno Vamos Chiro Bueno Acá viene Loki Con otro Peje Rey Vamos a ver Qué tamaño tiene Clavado casi Hacia 80 metros De la embarcación Bien lejos Mojarra viene con otro Ahí Y acá viene Loki Loki viene Con un lindo Peje Rey Bueno Pero acá Loki viene Con uno de 40 40 centímetros Bien ahí Excelente Bien arriba Y ahora me voy con Mojarra Que muestra Bien Mojarra Seguimos A un punto del Chiro Bueno Bueno acá viene Pablito Bazán Vamos 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 Enrosque 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 Bien Bien Ahí Arriba ahora Dale Lea Lea Pescado de 42 Vamos Arriba Bien ahí Bien Bien Pablo Bien Vamos 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 Pablito Vamos Seguimos Seguimos en el río De la plata Bueno acá venimos Con Mojarra Mirá que pescado Mirá que pescado Hasta ahora el mejor Pescadito del día No 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 Más Levantá No Tenés que levantarla acá No Qué lindo Así no se copia Te lo mostró Hace nuevo Pablo Levantá un poco Más arriba Marito Che nos filmó Porque con toda la puteada ¿Qué hacen? Monja Vamos mi pollo Vamos pollo A ver monja Caballo que alcanza A ganar Para arriba Para arriba la caña Vamos Para arriba Eso Dale que lindo Dale Agarra el cojo hermano Agarra el cojo Ahí Agarra el cojo Está tragado ¿No? Sí Para arriba No está tragado Se lo trago todo Se lo trago todo Bien eh Excelente amigo Para que Acá viene Chiro Con otro peje Con otro peje Este es el 3 Lindo 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 Chiro Vamos Vale Levante la caña Vamos Que no golpeen La lancha Bien Lo bueno Que comen Muy bien Come muy bien Levante Chiro Bien ahí Son los bacota Tira los riles al agua Para ver si pica el pez Acá está Esto va a salir en televisión TV Sport Y todo Señor Usted tira el ril ¿Para qué? ¿Para lubricarlo? Para Bueno Estos son los bacota Cómo pescan Bueno Acá viene Chiro Con otro pescador Lindo 35 Arriba Levantalo Chiro No lo ve Bueno Bien Chiro 2 a 0 Vamos 2 a 0 2 a 0 Dale Ahí viene Maco Con uno grande Qué pescado Otro más Otro más Otro más Otro más Otro más Otro más Este es tuyo Chiro Te agarre la caña Igual No más Es tuyo Es tuyo Bien Mira ahí Qué pescado Banana No más Igual V새 Under Home El O Otro más Otro más ¿ where Otro más Otro más Hay Otro más Otro más Otro más ¡Gracias!